Bienvenidos, aquí estamos en el Colegio María Reina Amaculada para presentar nuestra Feria de Emprendimiento realizada por los Cuartos Medios le invitamos a ver nuestra nota ¿Cómo se les ocurrió hacer el stand de estos juegos? Al principio pensamos en un modo diferente de trabajo ya que todo iba a ser de comida o cosas prácticas nosotros pensamos también en el gusto de nosotros y también en el gusto general así que pensamos en hacer un puesto de juego para poder tener un puesto más diferente y hacer variar mucho los trabajos que hay en total Bueno, principalmente esto trata de que a la gente de la isla que no pueda comprar instrumentos en Talagante porque le queda muy lejos pueda venir a comprar aquí a nuestra tienda Music Maker y también si nos saben tocar algún instrumento nosotros entregamos clases ya sean clases presenciales o clases de manera online para la gente que vive mucho más lejos entregamos de los diferentes instrumentos y nuestra frase es lo que necesitas para expresarte porque es lo que entregamos si una persona está enojada o muy feliz lo puede expresar fácilmente en un instrumento y la música es algo demasiado lindo que todos deberíamos de saber ¿Y qué te parece esta feria? Yo creo que es muy entretenida porque nos hace sacar las virtudes que tenemos cada uno cada característica especial que tenemos nuestros talentos por decirlo así porque por lo que te ves cada cosa es distinta y como que saca lo mejor de cada uno de nosotros ¿Cómo surgió la idea de la feria? Mira, esta es una asignatura que se da en cuarto medio a partir del año pasado con los nuevos cambios curriculares que se llama Emprendimiento y Empleabilidad y el objetivo de esta asignatura es que los jóvenes transformen las ideas en acciones y que vean que no solo terminar en la universidad es un camino sino también poder tener ideas de negocio y poder saber cuáles son los pasos para llegar a colocar un negocio o una idea en una acción y lo principal de todo esto es que ellos se den cuenta que uno para trabajar tiene que amar lo que hace por lo tanto esto nace de las propias habilidades de ellos el que puso un stand de alimentación o de cocinas dulces es porque le gusta la cocina porque está haciendo esas cosas el que puso stand de decoración si tú te fijas lo hizo en su casa entonces todo esto nace de las propias habilidades que ellos tienen para poder colocar su idea en una acción ¿Qué le parece el desarrollo de esta feria? Me parece muy interesante donde los niños han tenido los jóvenes de cuarto medio han tenido que ingeniarse para cómo presentar una mini empresa que puede ser el futuro de ellos para desarrollarse el día de mañana Claro, el futuro de su vida ¿Cómo cree usted que puede ayudar este tipo de actividades a los niños de cuarto medio? Bueno, lo estábamos diciendo antes ellos ya están con muy poco tiempo para poder salir del colegio se están abocando son alumnos de un colegio técnico profesional donde van a ir directamente al campo de la empresa por lo tanto ellos pueden el día de mañana ser protagonistas de su propia empresa que son mini empresas donde luego también pueden ser grandes empresarios Claro y si usted fuera un estudiante de cuarto medio ¿Qué emprendimiento le gustaría haber hecho? No sé Yo, si fuese una alumna de cuarto medio y estuviese aquí viviendo en la isla por supuesto que yo haría una presentación de los productos de mi tierra para darlos a conocer sintiéndome orgullosa de que soy hija de la isla de May Bueno, esta ha sido nuestra nota de la Feria de Emprendimientos esperamos que te haya gustado y desde aquí nos despedimos ¡Sau!